¿Tienes poco tiempo para cocinar? Calienta motores para el grito con estas recetas muy mexicanas. Postre de tres leches con roles de canela y un café helado de galleta. Lo lograrás en tan solo 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. Soy la Chef Yolo y hoy cocinaremos dos postres irresistibles. Solo necesitarás tu prep y mucho ánimo para festejar en la cocina. Así que si ya están todos listos, ¡que corre el cronómetro! Muy bien, ¿listos para festejar en la cocina? Bien, vamos a comenzar con el primer platillo que es este postre de tres leches con rollos de canela o roles de canela, como les quieran llamar. Vamos a necesitar un as bajo la manga. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la mezcla tres leches. Entonces, este as bajo la manga es hacer un baño María invertido. El baño María generalmente se hace caliente, bueno, pues lo vamos a hacer frío. Que necesitamos un tazón con hielos y luego un tazón más pequeño para que pueda estar aquí enfriando. Entonces, agregamos leche evaporada. Es la primer leche, ¿eh? Muy bien. Vamos por la segunda, que es crema para batir. Y después vamos a agregar la última leche, que es leche condensada. Y esa es la que le va a dar el súper sabor dulce. Entonces, agregamos bien todo, 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 todo. Lo más que se pueda, porque aquí no le puedo raspar muy bien, pero bueno, con lo que acabamos de agregar es suficiente. Entonces, lo ponemos de este lado y nos vamos por un globo para batir. Y comenzamos mezclando aquí. La verdad es que no necesitamos mucho más que estar mezclando hasta incorporar y que se esté nuestra mezcla enfriando al mismo tiempo. Bien, entonces, ahí está. Ya se integró. La verdad es que no necesitamos estar mezcla, 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 mezcla. No está difícil de mezclar. Ya se integraron las tres leches y ahí lo vamos a reservar. Generalmente, el pastel de tres leches es un pastel que va a refrigeración y ahí tiene que estar porque es un pastel que va frío. Entonces, esta idea de hacer nuestra mezcla o nuestra salsa de tres leches en un baño inverso, que es el baño frío, es para que nuestras leches estén enfriándose súper bien. Y cuando lo agreguemos a nuestra mezcla, pues ya no tengamos que llevarlo a refrigeración, sino ya ahorramos tiempo ahí. Así que apúntense bien este tip o este haz bajo la manga. Entonces, aquí lo vamos a poner de este lado, lo vamos a reservar. Vamos a bajar esto aquí, esto también. Y aprovecho para limpiar un poquito porque no me gusta ver esto tirado. Entonces, se está reservando nuestra salsa de tres leches enfriándose aquí en los hielos. Ahora, vámonos de este lado y vamos a poner un poquito de mantequilla, más o menos así. Y si veo que me hace falta más, pues agregamos más. Pero vámonos con cuidado, no quiero exagerar con la mantequilla. El sartén, como ven, ya estaba precalentándose, entonces está a una muy buena temperatura. Acuérdense que la mantequilla se quema muy rápido. Entonces, si ustedes ven que se empieza a quemar, retírenlo. Retírenlo de la estufa, perdón, o retienen, mejor dicho, el sartén. Bien, porque no nos sirve esa mantequilla quemada. Entonces, es preferible mejor repetirlo, retirar esa mantequilla quemada y agregar más. Entonces, bueno, aquí que se empiece a fundir. ¿Y qué vamos a hacer en este sartén con mantequilla? Vamos a poner nuestros roles de canela a dorar aquí. Esto es finalmente para hacer que nuestros roles, además de que tomen un sabor maravilloso de la mantequilla, es para que se vuelvan doraditos y se hagan más resistentes. ¿Por qué? Porque estos son los que van a recibir en un ratito esta salsa de tres leches, que ya viene bien fría. Entonces, si los doramos, lo que vamos a hacer es hacerlos más fuertes, más doraditos, para que resistan la humedad de la salsa. Entonces, aquí voy a subir un poquito la temperatura, porque ya se me bajó. Entonces, ahí que se empiecen a dorar. Este ya está listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, bueno, vamos a hacer generalmente el pastel, repito, lleva una crema encima que decora el pastel de tres leches. Este no es un pastel, porque no tenemos propiamente un bizcocho, pero tenemos los roles que van a sustituir. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La crema que decora a este postre. Entonces, necesitamos un tazón que está bien frío. Lo acabo de sacar del refrigerador. Agregamos crema para batir, que también está súper fría. Todo esto está frío porque se monta mucho mejor. Ahora, recuerden eso siempre. Entre más frío esté la crema y el tazón, se va a montar mucho mejor. ¿Y luego qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agregar... Mmm, sí. Vamos a agregar gelatina sabor leche condensada, aquí directamente. Y vamos a mezclar un poquito para que se empiece a disolver un poco. Y después lo vamos a montar. Ya no tenemos que agregar ningún tipo de endulzante, nada de azúcar, nada de nada. Vamos a tener un sabor a leche condensada. Esta crema batida va a estar maravillosa. Entonces, les recuerdo, es gelatina sabor leche condensada. Allá se están dorando. Vamos a ver cómo van. Se están dorando. Voy a subir un pelito más. Esto lo disolvemos bien. Y ahora sí, como quiero montar, me voy a ir por la batidora de mano. Y empezamos a batir hasta que monte esto. Ahí, ahí, que se vaya montando perfectamente. Voy a subir la velocidad. Y mientras estoy batiendo, vamos a ver cómo se está dorando. Les falta todavía un poquito de dorado. Y ahorita le vamos a dar la vuelta. No pierdo de vista mis roles. Y tomate. Seguimos batiendo. Esto lo seguimos tirando para que vaya enfriando. Ahí va, ahí va. Le toma su tiempo, pero ahí va. Miren, la consistencia ya se ve espesa. Ya tiene buena consistencia. Aunque se ve grumosa, es porque le pusimos grenatina. No se va a ver una crema tersa o lisa. No se va a ver así por la grenatina. Pero de consistencia ya está súper bien. Entonces, esto ya lo podemos reservar también. Sigue nuestra salsa enfriándose. Está lista la crema. Vamos a ver los rollitos. Esto ya les podríamos dar vueltecita de este lado. Vamos a agregarle un poquito más de mantequilla. Porque ya la absorbieron del otro lado los roles. Entonces, podemos agregar un poquito. Subir la temperatura, por supuesto. Y cuidar que no se nos vayan a quemar. Porque los roles se pueden quemar fácilmente. Entonces, vamos a ayudar a que se funda bien la mantequilla. Y que les toque mantequilla a todos. Uy, qué rico está esto. Muy bien. Entonces, ya están listos. Vamos, vámonos a por el refractario. Entonces, voy a tener aquí listo mi refractario. Ya voy por las pinzas. Subo un poquito para acelerar los tiempos. Y que esto se empiece a dorar súper bien. Vamos a necesitar un refractario donde entran los roles perfectamente. Si no entran perfecto, bueno, podemos utilizar un cuchillito, hacer unos cortes y que se acomoden todos perfectamente para que no nos quede ningún hueco. Acuérdense, como vamos a cubrir con una crema que ya tenemos lista, pues entonces se va a ver que se hunde por esos huecos. Entonces, ahorita vamos a ver si estos cuatro llenan bien el espacio o le metemos o les cortamos y los acomodamos de tal manera a que llenen bien todo el fondo de nuestro refractario. Muy bien. Esto ya está durando también. Otro poquito. Y voy a volver a subir un poquito más la temperatura nada más para acelerar esto. No me voy a ir de aquí porque si no, en cualquier momento esto me descuido y se me queman. Y ya ha quemado los roles. Ya difícilmente va a quedar bien esto y tendríamos que estar repitiendo la operación. Es decir, sacar estos roles y volverlos a poner. Entonces, de aquí no se me vayan. No los descuiden y clávenles el ojo para ver si ya están bien doraditos o no. Ok, le falta un poquitito más, pero ya no quiero subir más la temperatura. No, lo voy a dejar ahí y mejor voy a utilizar mi tiempo en esto y después mejor me apuro en lo demás. Porque si esto le sube un poquito más, me los quema rapidísimo. Yo creo que esto ya los podríamos sacar. Entonces, me paso esto más para acá. Ahora, saco el primero, lo coloco aquí, el segundo, el tercero y aquí es donde vamos a ver cómo vamos a acomodar estos. Entonces, yo creo que este está acá. Apagamos la estufa para que esto no se vaya a seguir quemando. Y vamos a necesitar un cuchillito. Ando buscándolo por todos lados, pero está aquí. Entonces, hagamos un cortecito tal vez aquí a la mitad que haga que se abra este y le dé espacio para que entre este otro. Tal vez podría ser así. Y podría ser esto. Y así, entonces ya me entraron todos. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a buscar los palillos y vamos a hacer exactamente esto. Vamos a perforar todos los roles, pero muchos, muchos hoyitos. Muchos, 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 muchos. ¿Para qué? Para que penetre perfectamente la salsa de tres leches. Entonces, ¿qué es lo mismo que haríamos en un pastel? Igual, ahí se hace con un tenedor o también con un palillo. Pero sí es importante que este paso lo hagan precisamente para que se impregnen bien los roles con la salsa de tres leches. Yo creo que ahí es suficiente de perforaciones. Vámonos por un cucharón. Y estas tres leches están súper, súper frías. Entonces, tomamos una porción y bañamos. Pero abundante, ¿eh? Esto es abundante. Tomamos otra vez otra porción y bañamos. Y no importa que en el fondo se vaya, lo va a absorber el bizcocho. Digo, el bizcocho. Los roles por abajo. Así que no pasa nada. Lo importante es que sí esté bien bañado porque esto tiene que estar súper húmedo. Súper, súper, súper húmedo. Entonces, ahí ven que en el fondo hay, no pasa nada. Lo retiro. Me voy por la espátula. Y como está súper fría la salsa, no pasa nada. Los bizcochos ya se súper enfriaron. Entonces, agregamos la crema sabor leche condensada. Qué cosa tan deliciosa. Le vamos a agregar todo de esta forma. Y después, como buen postre, tiene que llevar, o como buen postre de tres leches, tiene que llevar encima, por supuesto, la fruta. Que generalmente le ponen mango o le ponen, qué más, este, durazno. Hay quien le pone kiwi. O sea, es que aquí sí sería al gusto. Entonces, que se cubra bien. Yo creo que le ponemos toda. Y nos vamos, por último, por la fruta. Este lo pasamos por acá abajo. Y yo tengo durazno en este caso. Y tengo fresa. Y aquí se la vamos a salpicar así. Un poquito de fresa por aquí, otro por acá. Todo salpicado. Y después le vamos a poner el, repito, durazno. Entonces, ahora vamos por el durazno. Ya lo tengo previamente rebanado. Y además, vean qué bonito color se ve. Entre el rojo y el amarillo. Esto se ve muy bien. Creo que donde me faltan algunos huequitos, le ponemos más amarillo. Y yo creo que ahí ya sería suficiente de fruta. Si quieren, le ponemos un poquito más de fresa en otros lados. Y ya. Pero ya acabamos de poner fruta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer ahora la bebida. Que va a ser un café helado de galleta. Entonces, este ya lo podríamos poner aquí. Este lo podríamos poner aquí de ladito. Y esto ya lo podríamos retirar. Una limpiadita. Este igual ya no lo necesito más. Y ahora sí, vámonos a hacer la bebida. Entonces, les repito, es un café con helado de galleta. Entonces, voy por mi vaso. Voy a necesitar también el helado de galleta, que ya lo tengo aquí listo. Un scoop. Y vamos a poner, bueno, esto lo voy a poner al final. Mientras voy a hacer esto. Vamos a poner, entonces, en una taza con agua tibia, tirando un poquito más a caliente, el café soluble. Y con un tenedor o con un globo vamos a disolver. Y después vamos a agregar el azúcar. Ahí está. Esto lo disolvemos perfectamente. Es importante que esté, repito, tibio o un poquito caliente, pues para que se disuelva perfectamente el café y reservamos. Entonces, ya tengo aquí una parte. Luego, de este lado, tengo leche que está tibia, un espumador y lo vamos a empezar a montar, o a espumar, mejor dicho. Si no tienen un espumador, lo pueden hacer con un globo. Entonces, aquí empezamos a espumar, espumar. La leche tiene que estar tibiecita porque se espuma mejor. La burbuja o la espuma se mantiene mejor cuando está caliente. Entonces, empezamos a espumar y espumar. Y ahí vamos. Ya casi, ya casi. Muy bien. Ahí va. Esto tiene velocidades. Sí, vamos a acelerarlo. Ahí está. Ya casi. Muy bien. Entonces, voy a parar aquí. Voy a empezar a montar la bebida, que es entonces agregar el helado de galleta en el vaso. Más o menos necesitamos unas dos, o ahorita vemos si le agregamos una más, que el helado esté recién salidito del refrigerador, así como lo tengo yo, o del congelador, mejor dicho, para que, como ven ahí, le ponemos una más. Bueno, a ver, una chiquitita y listo. Listo. Esto lo retiramos de aquí. Vamos a agregar el café. Más o menos así. Vuelvo a espumar un poquitito más, porque ahí ya se me bajó la espuma. Muy bien. Ahí está la espuma. Ay, corre yo, lo corre yo, corre. Lo vaciamos así, que llegue la espumita hasta arriba y que copeteé. Listo, perfecto. Vamos por la canela. Salpicamos un poquito encima. Ay, qué delicia. Perfecto. Quitamos este de aquí, ya no lo necesitamos. Y tenemos aquí un postre de tres leches con roles de canela y un café con helado de galleta. Un menú, dos platillos en 15 minutos. Gracias por acompañarme en esta divertida aventura que duró 10 temporadas. Soy la Chef Yolo y te invito a vivir de nuevo la cocina más rápida de México a través de nuestro canal de YouTube. Yo regresaré pronto con más retos en la cocina, pero mientras tanto, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!